36 años, el 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para los que tuvimos la suerte de vivirlo y bueno, su mayor propósito, el mayor propósito del presidente Alfonsín era dejar para los argentinos la democracia. Sabemos que tenemos una gran cantidad de cuestiones pendientes, pero que en definitiva hoy podemos decir que vivimos en este sistema que muchos han calificado, o mejor dicho, en una frase de Winston Churchill que señalaba que la democracia era la peor forma de gobierno que habían inventado los hombres, salvo cualquier otra. Es decir, que la democracia es la forma de gobierno que en definitiva, con todos los defectos que pueda llegar a tener, permite que vivamos en una sociedad civilizada, ordenada y organizada. Así que eso es un gran logro del gobierno de Ricardo Alfonsín. ¿Te acuerdas donde estabas hace 36 años atrás? Sí, por supuesto, estaba en Buenos Aires estudiando y festejando este triunfo, que fue una, digamos, creo que todos los que vivimos ese día y esa época, la recordamos con una inmensa alegría y como una época de esperanza, de unión, de fe en el futuro, que bueno, después lamentablemente tuvo los problemas que tuvo, pero en definitiva fue una época maravillosa. Bueno, yo quería rescatar la figura de Ricardo Alfonsín, que fue uno de los grandes hacedores, por supuesto que fue toda la sociedad argentina la que permitió que hoy estemos en democracia y la que sigue permitiéndolo, ¿no es cierto? Pero él supo interpretar y supo encarnar un hombre con un valor envidiable, porque cuando enfrentó y enjuició al gobierno de facto que estaba representado por la Junta Militar, enfrentó a gente que estaba en algún sector, ¿no es cierto?, de esos gobiernos, era gente que estaba acostumbrada a matar, a torturar. Alfonsín, aún en el llano antes de ser presidente, destaco ese valor, era un hombre que se presentaba en las comisarías de aquel entonces a defender a quienes habían sido desaparecidos, que en esa época era una palabra común, desaparecidos, ¿no? Bueno, ese valor permitió, y la interesa, la grandeza moral, permitió que hoy tengamos la democracia que hoy tenemos, ¿no? Me parece que por eso quisiera destacar esa figura, hay tanto para hablar de él y de su gobierno, de ese primer gobierno que fue de gente muy, muy valiente, pero sí me gustaría también, porque para los tiempos que hoy corren, convendría recordar algunas apreciaciones de Alfonsín, ¿no? Sobre todo ahora que se vive en esta suerte de grieta, ¿no? Creo que Alfonsín fue en ese sentido, para defender la democracia y para que hoy vivamos como vivamos, se inspiró en las mejores, en la mejor naturaleza del hombre y expresaba claramente que, bueno, recuerdo una de sus frases, ¿no? Que todos teníamos que llevar en el mástil nuestras banderas partidarias, en lo alto, todos, y él hablaba de los justicialistas, de los radicales, de los que en aquel entonces eran la UCD, etcétera, conservadores, todos, socialistas, pero que era necesario, como es necesario hoy, dejar un lugar en lo alto del mástil para llevar a la bandera argentina. Y esa frase me parece que es importantísima recordarla hoy, porque está claro que hay un 48% de personas que piensan de una manera, que son los que votaron en el actual gobierno, y un 52% de personas que pensamos tal vez de otra manera. Pero tenemos que conciliar estas dos formas de ver la realidad, porque en definitiva venimos ya de un año de ejercicio de democracia que lleva su desgaste. Porque en el juego de la democracia, que decimos que no es perfecto, que es perfectible, hay esta etapa de elecciones en la cual cada uno trata de mostrar el que está en el gobierno la mitad del vaso lleno, y los que no estábamos o los que estaban o no estaban, depende de la jurisdicción, sea provincial, nacional o lo que fuere, la mitad del vaso vacío. Y ahora ese tiempo tiene que desaparecer, y tenemos que trabajar todos juntos, como decía este líder que destaco, Alfonsín, para tratar de completar el vaso, de llenarlo lo que más se pueda. Después vendrán tiempos de elecciones de nuevo, pero hoy tenemos que estar todos juntos trabajando por el bien de la Argentina. Gracias por ver el video.